Hola, el día de hoy nos vinimos para el municipio de Mistrato, Rizaralda, un municipio que fue fundado en 1925 y es un municipio que también hace parte del paisaje cultural cafetero. La iglesia San José de Mistrato es el único templo de su tipo en Latinoamérica, construido con cedro negro en su interior, lo que lo convierte en una maravilla arquitectónica. El parque principal, uno de los más bonitos de Rizaralda, es el lugar donde se llevan a cabo las principales actividades comerciales y donde se realizan las diferentes festividades de este municipio. De Mistrato hacen parte dos corregimientos, el corregimiento de Puerto de Oro y el corregimiento de San Antonio del Chamín. Mistrato se encuentra ubicado a 86 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Pereira. Las actividades económicas más importantes de este municipio son la agricultura, la ganadería y la minería. Las actividades económicas más importantes de este municipio son la agricultura, la minería y la minería. Las actividades económicas más importantes de este municipio son la agricultura, la minería y la minería. La parte aquí especialmente para que las bicicletas transiten por este lugar. En este punto podremos encontrar unas máquinas biosaludables, un gimnasio totalmente al aire libre. En este mismo punto también podremos encontrar un parque infantil, bueno me han dicho que este parque se conoce como el parque de la norte, si no es así hágamelo saber. Y un dato bien importante que no les había contado es que el río Risaralda pasa justamente por todo un costado de Mistrato, aquí como lo pueden observar. En este momento ya nos encontramos en el Estadio Municipal. El Coliseo Municipal donde jóvenes y niños practican judo y baloncesto. El carro tipo Carpatti es el que presta el servicio de transporte para todas sus veredas. En conclusión, un pueblo maravilloso. El Coliseo Municipal. El Coliseo Municipal.